La Escuela Londinense de Higiene y Medicina Tropical analizó 400 teléfonos móviles de 12 ciudades de Inglaterra. El resultado de la investigación dice que uno de cada seis celulares está contaminado con materia fecal o bacteria E. coli. Siempre estoy pensando en hacer las llamadas, no tengo ningún cuidado al respecto. Quizás si tengo algunos lugares donde me gusta solicitar los minutos. No, para nada, no. Yo nunca limpio eso, no. La verdad, no. Igual, uno nunca le pone cuidado a eso, pero esto es cuando resulta con enfermedades en todas partes. Los investigadores concluyeron que muchos ingleses no se lavan las manos o lo hace de manera incorrecta. La situación aún más dramática en países en vía de desarrollo como Colombia, donde además hay muchos de esos aparatos que son de uso público. Sí lo limpio porque muchas veces me los dejan muy sucios, entonces me da mucho fastidio. Y ahí en la noche llego y lo limpio en mi casa. Uno no la cree, uno piensa que solo los virus están ahí en los baños, en las llaves ahí de los baños, y uno no cree que en todo lado hay virus. Recientemente, científicos también advirtieron la presencia de virus y bacterias en los dispositivos táctiles, 18 veces más que en un baño. Por eso no está de más aumentar las precauciones de higiene al momento de usar aparatos tecnológicos.